Empieza la Kings, Split 4, me habéis preguntado muchísimas veces que si este año iba a hacer la porra, pues sí, aquí estoy un año más. Como siempre va a ser en Kick Tip, ¿de acuerdo? Y este año hay una novedad bastante guapa. Y es que si os vais aquí al apartado de Ranking, veréis que pone Batalla de Equipos. Esto que significa que cuando te unas a la Liga, tienes que seleccionar tu equipo favorito. Y vamos a ver cuál es la afición que más sabe de fútbol, es decir, da igual la cantidad de aficionados que hayan uno, que han aniquilado el Saiyan. Lo importante será ver cuántos puntos consigue la gente que sigue a 1K, a aniquiladores, a Saiyans y tal. Y habrá una clasificación para ver cuál es la afición más sabia. Hombre, creo que puede estar bastante guapa, ¿eh? Así que cuando entres, elige tu equipo y veremos. Tendrás la Batalla de Equipos y el Ranking Individual, como siempre, ¿vale? Habrá cada jornada un ganador y también cuando acabe la Liga, pues otro ganador. Como siempre digo, tendrás el enlace en la descripción. Ves corriendo y te unes, es totalmente gratis. Ah, si estaba metido en la anterior, que había 700 personas, lo he eliminado. O sea, te tienes que volver a introducir. Como veis, somos pocos, ¿eh? Ya no somos 700. Eso básicamente lo he hecho para que te unas y elijas el equipo, ¿vale? Ahora... Y vengamos al lío. Saiyans contra Rayo de Barcelona. Un partido muy difícil para el Rayo, pero también muy difícil para Saiyans, ¿eh? Rayo se ha reforzado bien. Para mí tiene un buen equipo. El único problema es lo que yo digo muchas veces. ¿El Rayo tiene buen equipo? Sí. ¿Se ha reforzado bien? Sí. ¿Tiene mejor plantilla? También. Pero claro, es que los demás equipos, pues también se han reforzado. Además, son equipos más consagrados. Y al Rayo le va a costar. O sea, yo creo que puede hacer un buen split y el equipo ha mejorado. Y creo que va a tener mejor rendimiento. Pero creo que va a ser difícil que le vaya muy, muy bien. Pero bueno, oye, todo lo que sea progresar, pues bienvenido será para ellos. Y Saiyans, en cambio, es el campeón. Un equipo muy consolidado. Un entrenador que tiene las cosas muy claras. Y es un partido muy difícil, ¿eh? Yo creo que al Rayo le va a ir bien este split. Y confío en ellos. Y creo que van a hacer las cosas bien. Pero es que partido muy chungo, ¿eh? Y vamos a poner una victoria por un 4-2 para Saiyans. Creo que el Rayo ha tenido mala suerte que le toque Saiyans en el primer partido, la verdad. X Buyer contra los troncos. Los Buyer, cuidado, porque han perdido a Beguer. Que, por cierto, hablando de perder jugadores. Hice un vídeo analizando las plantillas. Repasando, pues, todos los equipos. Cómo quedaban. Si queréis ver cómo han quedado los equipos. Que quizás no lo sabes. Pues cuando termines de ver este vídeo. Vete y le echas un ojo. Y ve, pues, las alineaciones y tal, más o menos. Que yo creo que pueden ser. Lo dicho, los Buyer han perdido a Beguer. Jugador súper importante. Súper decisivo. Que marcaba goles. Daba asistencia. Jugaba los dados. Y, hombre, obviamente lo van a notar. También han hecho fichajes. Que supongo que le irán bien. Pero, bueno, quiero verlos. Y, en cambio, los troncos. Pues que siguen prácticamente con los mismos. Algún retoque, pero la base es la misma. Pero a los Buyer los veo un equipo siempre muy atrevido. Valiente. Que le guste el ataque. Que le gusta dar show. Y creo que se lo van a llevar, ¿eh? Y vamos a poner, venga, aquí vamos a poner goles. Vamos a poner un 6-3. A pesar de la baja de Beguer, yo creo que los Buyer van a hacer un buen split. El Barrio contra Kunisports. Dos equipos que hay que verlos, ¿no? Quizá generan un pelín de dudas. Pero, bueno, el Barrio que viene a hacer un mal split. Kunisports que no acabo de convencer. Los dos equipos que cambian sus jugadores 12-13. Y hay que ver qué tal responden. Porque siempre sus jugadores, pues, son muy importantes. Y yo aquí le voy a dar una pequeña ventaja a Kunisports. Es que el Barrio tiene entrenador nuevo. Y creo que le puede costar un poco de inicio. Cuando son equipos así tan cambiados, con entrenador nuevo y tal. Quizá necesitan tiempo. Y creo que este partido se lo va a llevar Kunisports. Pero creo que va a ser cerradito, ¿eh? Vamos a poner un 2-3. Creo que va a haber pocos goles aquí. Ahora es cuando quedarán 8-9, ¿eh? ¿Te imaginas? Porcinos contra Ultimate Móstoles. Por chinos. Con Kelvin Oliveira y Andreas Vaz. Que son dos bombas. Pero es que Porcinos es un equipo que está muy cambiado, ¿eh? De los que ganaron el Mundial ya quedan muy pocos. Y Ultimate Móstoles, pues, que son los mismos. Algún retoque, algún jugador nuevo de draft y tal. Pero lo mismo prácticamente. Lo bueno que tiene Móstoles, que es un equipo que ya está más consagrado, que se conocen, que es buena plantilla, que vienen de hacer buenos splits, buen Mundial y tal. Y Porcinos, pues, lo malo es que se tendrán que conocer, necesitarán tiempo. Pero lo bueno que tienen es que tienen a Kelvin, que es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Kings. Y a Andreas Vaz, que es, pues, a lo mejor el segundo o uno de los mejores también, que son dos bombas. También los chavales se tendrán que adaptar a los compañeros y tal. Pero bueno, han estado entrenando y yo creo que lo van a hacer bien. De hecho, este partido, obviamente, va a ser el partido de la jornada. Y a ver, aquí tengo muchas dudas, ¿eh? Porque no sé si poner que Móstoles, que es un equipo más consagrado, se va a llevar el partido. O Porcinos, con los dos jugadores tan desequilibrantes que tiene, que se lo va a llevar. Y vamos a poner un 5 a 3. No, 5 a 4. 5 a 4, venga. Yo creo que Móstoles va a perder, pero va a plantar cara, ¿eh? No os penséis que va a ser un baño de Porcinos. No creo, vaya, no creo. Aniquiladores contra 1K. Aniquiladores que... A ver qué tal la vuelta de Frai Hernández. Frai Hernández, la gente, pues parece que no tiene memoria. Pero ha sido de los mejores jugadores que ha pasado por la Kings. De los que más goles, asistencias y show ha dado en la liga. Tuvo un pequeño bajón en Kuni. Pero luego en la Kings League Américas lo ha vuelto a hacer bien. Y creo que Frai Hernández va a encajar en el nuevo Aniquiladores. Hay que ver qué tal los jugadores nuevos de draft. Sobre todo la portería, ¿no? Que es lo que genera más dudas. Porque no va a estar ninguno de los dos porteros del split anterior. Y cuidado porque, claro, o sea, tus porteros son diferentes los dos. Eso es un cambio bastante importante en la portería. A ver qué tal responden. Y 1K que trae dos jugadores 12-13 nuevos. Que la verdad es que tienen bastante buena pinta. Y a mí el equipo de 1K me da buenas sensaciones. Creo que lo van a hacer bien. Y de hecho creo que este partido se lo van a llevar, ¿eh? Aniquiladores es el típico equipo que la gente no suele confiar. Y luego siempre queda arriba. Pero yo creo que este partido se lo va a llevar 1K, ¿eh? No sé. Es como que tengo el presentimiento, ¿eh? Que luego me equivocaré. Pero es lo que pienso. Y voy a poner que 1K se lo va a llevar por un 4-2. Y el último partido es Pío Gijantes. El nuevo Pío. Que tiene una plantilla prácticamente todos diferentes. Muchísimos cambios. Y Gijantes que está siendo el equipo que ha hecho un poquito el mercado más atractivo, ¿no? Sobre todo el fichaje estrella de Beguer. Nuevos jugadores 12-13. Jugadores de draft nuevos también. A ver qué tal responden. Muchas bandas. Eso sí, muchos jugadores de banda. Y la verdad es que tengo ganas de verlos. Este partido es de los que más gracia me hace ver, ¿eh? Tengo mucha ganas de ver a Pablo Gómez. Me encantaba en la Kings League Américas. Junto con David Junco y Brian Hernández. Eran brutales los tres. Es el tridente de Galácticos del Caribe. Y creo que se lo van a llevar. Y vamos a poner, venga, aquí vamos a poner show espectáculo. Un 7-5. Venga, toma ya. Goles. Muchísimos goles que luego seguramente no habrá tantos. No he puesto ningún empate. Pero es que ya sabéis que en la Kings League empates suele haber pocos. Por cierto, por si alguien no lo sabe, el resultado que cuenta es el de los 40 minutos. Es decir, si el partido lo empatan y tú has puesto empate, correcto, acertado. Da igual la tanda de shotouts, ¿vale? Quien la gane lo que cuenta es el resultado. O sea, si yo hubiese puesto 5-5 y terminan así el partido, da igual quien gane los shotouts. Acertado, ¿vale? Aclaración. Quizá debería haber puesto algún empate, pero lo voy a dejar así porque es lo que me ha salido. Guardas pronóstico y listo. Y bueno, eso en lo que respecta a la porra de kick tip. Y os voy a explicar otra cosa del fantasy. He creado una liga manager que ya está prácticamente llena porque lo puse por Twitter. Pero lo malo es que solo caben 12 personas. En cambio, la coleccionista, que es la misma del año pasado, creo que son plazas ilimitadas. Porque el año pasado éramos 100 o por ahí, éramos un montón de gente. Así que decidme vuestra idea del fantasy en los comentarios y os invitaré, ¿vale? Hacéis vuestro equipo y competiremos, ¿vale? Cuando haga los vídeos cada semana, ya sabéis que yo solo hago un repaso de la porra, del fantasy y de todo. Y la verdad es que creo que puede estar guapo, ¿vale? Que juguemos y hablemos un poco durante la temporada. Voy a hacer mi equipo un momento y os lo enseño a ver qué tengo por aquí. Bueno, pues este es el equipo que dejo. Recordad que aquí solo podéis poner hasta 5300. Y bueno, le doy a guardar, pero no se guarda. La web esta a veces es un poco bugueada, luego le vuelvo a dar. Pero bueno, el resumen es que me dejéis vuestra ID si queréis que os una al fantasy. Y si os queréis unir a la porra, tendréis el enlace en la descripción. Clicáis y os unís gratis. Por aquí te dejo un vídeo para que vayáis a verlo. Por aquí un botón para que te suscribas al canal. Y vamos a ver qué tal va la jornada. Por cierto, por cierto, la web de Transfer Kings la he actualizado con todas las plantillas y tal, ¿vale? Por si le queréis echar un ojo.